Amigos, para las personas que viven o quieren venir a esta área de Naples, hay una playa bien accesible que no es privada, sino es del público, pero uno tiene que venir temprano para así agarrar el lugar porque luego se llena. Aquí está, se llama Bluebill Beach, que está aquí, amigos, así que les voy a mostrar un pedacito de lo que hay aquí en Naples. Gracias por ver el video. También para las personas que quieran nadar, amigos, no hay salvavidas, o sea, no hay personas que están cuidando aquí las personas que nadan. Así que si tú vas a nadar, vas a nadar por tu propio riesgo. O sea, aquí está el sign. Bueno, amigos, esta es la parte donde las personas vienen, que es público, que está abierto para todo el público, pero hay que venir temprano porque luego se llena. No hay parking. Bueno, yo estoy en el edificio de al lado porque hay una familia que vive ahí, entonces solamente quise caminar para este lugar porque es un parque público para todas las personas que viven aquí en Naples. Así que hay que checarlo, amigos. Más cosas vienen aquí en el canal para todos ustedes aquí en Farandola on YouTube. Para las personas que quieren o viven cerca de por aquí. Vengan a visitar Naples, Florida, que hay muchas cosas que hay que hacer y vamos a estar viendo que es lo que hay aquí alrededor para traerle para todos ustedes aquí en Farandola on YouTube. See you soon, como siempre, suscríbete para un nuevo video. See you soon, guys. See you soon, guys.